El productor general del programa, que se llama Daniel Ernesto Jaffer Radauz, también, como ustedes sabrán, lo escucha habitualmente el programa, y el que no, él frecuentemente confecciona informes y después los lee. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿y se escucha? Sí, perdón, perdón, Santiago, problemita técnico, como suele haber. Bueno, viernes pasados en la semana, empezamos a tratar de hacer un panorama sucinto y rápido sobre la situación en lo que era la Palestina histórica, antes de la creación del ente de ocupación, un cero estatal llamado, con perfidia, Israel, y se le llamaban Eretz Israel desde hace tres cuartos de siglo, los sionistas buscando un lugar donde, donde asentarse. Entonces, Eretz Israel era la tierra, supuestamente, ligada desde dos mil años atrás, cuando los judíos fueron dispersados por el Imperio Romano. Bueno, nosotros, en realidad, en cambio de eso, la historia antigua, y muchas veces, Juan Cruz Medina, otro compañero fijo de acá de La Plata, lo ha tomado, la historia antigua y antiquísima, para nosotros la historia empieza en torno a la creación de ese ente, pérdido, se ha ido tratando llamado Israel, en el 14 y 15 de mayo de 1948. Ahora vamos a aclarar eso. Antes de eso, la moderna historia que termina en la creación de llamado Israel, y lo que los palestinos llaman la NACBA, desde el 15 de mayo de 1948, la catástrofe ya lleva tres cuartos del siglo, comienza en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, recordamos, enfrentó a los aliados, Gran Bretaña, Francia, y desde 1917, Estados Unidos, desde 1914, contra los imperios centrales, se llamaba el Imperio Alemán, el Imperio Estrohúndaro, y el Imperio Otomano, Turco, perdón, entre los aliados también estaba el Imperio Ruso. Todos estos imperios, los de los centrales, los imperios centrales que estaban liderados por Alemania, y el Imperio Ruso que estaba con los aliados, cayeron en los últimos años, o a finalizar la guerra. El Imperio Otomano venía cayéndose así a siglos, pero no terminaba de diluirse. En 1917, el ejército británico ocupa Siria y Palestina, y de ahí, el dominio sobre la zona palestina, que va en esa zona que los europeos llaman el Levante, o el Oriente Medio, va desde el río Jordán hasta el Mediterráneo, ese es el este, el oriente para los europeos, y desde la zona de los altos del Golán, y un poco más arriba del lago Tibería, desde donde comienza el río Jordán, hasta en una cuña, yendo hasta el Golfo Pérsico, el Mar Rojo. Esa zona, después de ser, de hecho, ocupada por los británicos, recién entre 1920 y 1922 va a ser sancionada con legalidad internacional por la Sociedad de las Naciones, una especie de Naciones Unidas después de la Primera Guerra Mundial. Concretamente, el acuerdo, el tratado de San Remo, de los aliados, en 1920, le da el manejo de esa zona a Gran Bretaña, y la promesa de hacerle un mandato, que era una figura jurídica que se usaba entonces. En 1920, el tratado de Cebre, entre el Imperio Otomano en disolución, y los aliados, le da esa categoría palestina, mandato británico, confirmado por la Sociedad de Naciones en 1922. Bueno, todo esto para ver lo que para nosotros es el comienzo formal de la historia contemporánea de Palestina. Eso se llevó, un cuarto de siglo después, al fin del mandato británico, el 15 de mayo de 1948, el día que los palestinos y palestinas recuerdan como una catástrofe. El Estado de Israel se proclamó por la Organización Sionista Internacional el 14 de mayo, porque el 15 era Sabbat. O sea, un día antes que Gran Bretaña dejara la tierra palestina, los sionistas declararon la invención, el invento del Estado llamado de Israel. El primer alto comisionado, para ver cómo se perfilaba este liderazgo, esta ocupación británica sobre la zona, el primer alto comisionado, que era la figura más alta del gobierno colonial de Palestina, Herbert Samuel, había participado de una famosa declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores, como le llaman los ingleses, perdón, los británicos, el Foreign Office. Había esa declaración, es de 1917, y se llama la declaración Barfield, por Lord Barfield, que era el Ministro de Relaciones Exteriores. Esta es una carta a Lord Rothschild, Rothschild, famoso, vamos a ver, familia de banqueros europeos, en Gran Bretaña era uno de los líderes de la comunidad judía, y piden que se lo transmita a la organización, perdón, Federación Sionista de Gran Bretaña e Irlanda. En pocas palabras, la declaración Barfield de 1917, dice Lord Barfield, el ministro, el canciller sería, vemos con buenos ojos el asentamiento de los judíos en un hogar nacional, en Palestina, haremos todo lo posible por eso. Eso se ve, entonces, en los veintipico de años que dura el mandato sobre la Palestina histórica, cómo se manejó el imperialismo, entonces, en el poder en esta zona. Una de las cosas que decíamos siempre como eje es ese entendido entre los imperialismos de turno, hegemónicos, Israel, lo que decimos el portaaviones de esos imperialismos en el Oriente, llamado Oriente Medio, en la zona del Levante. Bueno, resumiendo, se encontraron en el otro lladero los británicos, porque habían hecho tres promesas importantes. Esta de los judíos, la declaración Barfield, a los árabes, desde 1916 se habían levantado contra el Imperio Otomano, les habían prometido también un hogar nacional, y todo prácticamente los países árabes de la región, al sur de Turquía, y hasta, Yemen, en la península de Árabia. Obviamente, los detrondaron. Y la tercera, el linaje jayemita, que fue el mayoritario, estaba en la Jordania, es, le prometían, digamos, prácticamente la hegemonía sobre todos estos territorios árabes. También, dejaron de cumplirlo, pero le dieron, lo que era parte del mandato británico en Palestina, la transjordania, o sea, lo que está detrás, viendo desde Europa, al este del río Jordán. Eso fue, desde 1946, el estado jordaño, por otro nombre, pero así es. Bueno, la próxima vez, veremos los enfrentamientos que hay, no visto desde arriba, desde las relaciones internacionales, y el imperialismo de turno, que favorece, como un juez, un árbitro de fútbol, bombero, tramposo, siempre favorece a Israel. Vamos a ver cómo, las pequeñas asentamientos, en principio, homeopáticos, y luego, en oleadas cada vez más importantes, manejadas sobre todo, por la agencia judía, que era un protestado, en formación, para el futuro israelí, también el Iskardut, la confederación de sindicatos judíos, paralelo al partido laborista judío, por eso se dice que, esa creación, la izquierda israelí, la ve como una, migración favorable, desde su historia, y bueno, tremendos enfrentamientos, que hubo desde ese momento, los judíos, los ornacionistas, lo arguyen como, la fundamentación, para la creación, primero de, simple A, varias, organizaciones paramilitares judías, como el Haganah, y luego, y otros que luego, se fundieron en el, las supuestas, fuerzas de autodefensa israelí, desde el lado árabe, obviamente, se ve como una intrusión, cada vez más, desembosada, cada vez más, fuerte, bancada por los imperialismos, como directamente el imperialismo inglés, que terminan, este, aún en minoría, numérica, haciendo que pese más, esa minoría, apoyada por el imperialismo inglés, las naciones, la sociedad de las naciones, para la creación, en, 1948, de Israel. y, Gracias por ver el video